¿Cuáles son las unidades de asma? Las unidades de asma son equipos humanos. Están formados por médicos, por enfermería, por farmacéuticos y todos estamos dirigidos y trabajando por un fin común. Es conseguir que pacientes con asma grave estén bien controlados y tengan totalmente su enfermedad sin ningún tipo de ingreso, ningún tipo de sintomatología y hacer que el paciente se sienta lo mejor posible. Dentro de la unidad de asma grave, que es una unidad multidisciplinar, entramos desde los pediatras especializados en neumoalergia, neumología, neumólogos, alergólogos, farmacia hospitalaria, enfermería. La relación que la farmacia hospitalaria tiene con los pacientes, concretamente de asma grave, no tiene mucho recorrido. Y explico por qué. Porque mientras las terapias han sido terapias de administración parenteral en hospital de día o en consultas, nosotros participamos en los equipos multidisciplinares, pero el paciente queda un poco alejado de nosotros. Sin embargo, eso en los últimos años, en los últimos meses, ha cambiado notablemente. ¿Por qué? Porque el paciente pasa a tener una medicación que se autoadministra él, después de un seguimiento y después de tener claro que está respondiendo bien y que no hay ningún riesgo. Y en ese caso, como son medicamentos de uso hospitalario, sí que ya viene a la farmacia. Nosotros ya lo vemos, nosotros ya realizamos un seguimiento, trabajamos con él, lo informamos y lo formamos. Y nuestra relación ha empezado relativamente hace poco, pero es una relación en la que acompañamos al paciente durante ese tratamiento y junto con él vamos tomando decisiones y vamos guiándolo para una correcta adherencia y un correcto cumplimiento de sus terapias. El abordaje de pacientes con asma grave dentro de estas unidades ha mejorado porque el enfoque ha sido multidisciplinar, donde hemos colaborado todo un equipo de especialistas, lo que implica y que hemos comentado anteriormente una continuidad en el tratamiento de estos pacientes y una mejora en la calidad de asistencia. La principal motivación para dedicarme al asma, como siempre digo, el asma es mi vida. Es mi vida personal y mi vida profesional. El asma grave es el reto más importante que hay dentro del tratamiento del asma y esa es mi principal motivación. Pues el hecho de que venga la consulta y que no falle a nuestras consultas programadas y que te escuche, pues todo esto es muy gratificante para enfermería, más que nada, o sea, todos los adolescentes, todos los pacientes son, pero los adolescentes yo creo que mucho, es muy gratificante. Como experiencia positiva que me ha marcado personalmente, ha sido la importante mejora de la calidad de vida de estos pacientes. Siempre hay un antes y un después de que estos pacientes entren en la unidad de asma grave. La mejora en la calidad de vida es espectacular y bueno, el paciente te lo agradece en cada visita. Bueno, la sociedad debería saber las tres cosas más importantes de la unidad es la dedicación, que el equipo diariamente hace por esta unidad y por que estos pacientes estén bien atendidos y bien tratados. Luego la formación, somos un equipo que estamos continuamente, pues, haciendo muchos proyectos, estudios, investigaciones y acudimos a muchos cursos donde nos van formando día a día de todo lo más innovador que ocurre, bueno, dentro del asma grave. Y luego que somos un gran equipo humano, eso está claro. Y que nos llevamos muy bien y, por tanto, también tenemos una información muy fluida entre nosotros y eso facilita el trabajo diario.